¿Quién ganará en una pelea? ¿El Tribunal Viviente o el Espectro? Llamados los guardianes de su universo, dos entidades que en cierto sentido cumplen la misma función, ya que ambos se podrían considerar que son la mano derecha de su dios, son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, y tienen poder casi... ilimitado. El Tribunal Viviente se podría considerar que es el segundo ser más poderoso de Marvel, solo por debajo de One Above All, es la encarnación de todas las entidades del multiverso Marvel, con su poder casi ilimitado, es capaz de borrar dimensiones y realidades, además de viajar entre dimensiones y universos. El Espectro, al igual que su rival, es bastante poderoso, con poder casi ilimitado, aunque eso es en su forma primordial, la que era la mano derecha de The Presence, siendo igual o más poderoso que Lucifer y Miguel, actualmente es el espíritu de la venganza, lo que lo hace menos poderoso, pero para este versus, lo tomaremos como el igual del Tribunal Viviente. A mi parecer, al estar tan igualados en nivel de poder y ser prácticamente lo mismo, creo que podría considerar un empate, aunque las proezas del Tribunal Viviente son mayores, pero eso no lo dictamina como el ganador, donde en un versus se está enfrentando a su igual. ¿Qué opinas? Bye.